Ya, 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 ya. Psicofonías en la habitación. No, no, no. Oye, mira, mira, mira. Aú, ya, jaja. Sacándola de nueva escena, primo. La polla me flawed, no deja el chumino. La escucha, la estoy manchada. Y un boli, céntimos y centavos, bolsillo vacío. Con las caras ve como dice María el mejor caldo pobre de mi Paladar es exigente en su oídos finos La máscara del asesino en serie solo me pongo serial micro Siempre de coña flashback de micro punto Y tu hasta donde te has ido Solo dolía a veces puto sabe que es jodido No se chupo loco solo dame vino La sangre de Dios venero Se que ya has visto al demonio Rabo en punta y cogido por los huevos Tenemos dos cuidao que es duro El buquete el tierno cordero de gollamati Ya estás elegido, neorritmo y musicalidad Ni puta idea de solfeo Tremendo hachazo al pecho Cachondo sintiendo tu nervio Oye, el pago del texto Es que piensas que lo hago mejor No llevo oro ni diamantes Minas de rimas auténticas y seguido a métricos Mira que filón Pierdo sueño, pierdo tiempo, gano contándotelo Ocupo tu cabezón, melón, soy el cabrón Más vanitoso, por eso el espejo se rompió Me aterroriza no tener el control Puto megalómano Te revelaré el secreto, eres lo mismo que yo Mira, firma aquí debajo, mañana llega el envío Con total garantía y sin opción de devolución Disfruta de tu producto, es lo último la revolución Renupable y permanente, un mundo de satisfacción Suena el bombo, sigue el juego Es el pájaro, es el avión Es otro dato incrustado, lanzado directo al flujo Y siempre el mismo dibujo A mi rollo metafísico ¿Por qué? Demasiada meta Ay, ya Y también sobra de físico No, ya Sonadoría a veces Oye Ya, sacándola de nuevo a escena, primo Le apoya mi flow Todo el hanchumino Escucha esto Manchaga y umbo Ni centivos, ni centavos Bolsillo vacío El mejor caldo, pobre de mí Palabres exigentes Y oídos finos Una máscara del asesino Ya, ya Ya, ya La máscara del asesino La máscara del asesino La máscara del asesino